Sí, hemos tenido de todo en el día de hoy Hemos empezado el hoyo 1 con lluvia Luego ha parado, ha salido el sol Ha hecho bueno un par de hoyos Luego ha empezado a soplar el viento Ha habido todo tipo de condiciones Y bueno, nos hemos sabido adaptar bien El viento en la segunda vuelta Estaba bastante racheado Y bueno, pues es verdad que Hay veces un poquito dudas entre palos Pero bueno, creo que hemos acertado bastante Y bueno, es que muy contento con la vuelta de hoy Sí, en teoría sí que parece que viene más viento por la tarde Así que bueno, a esperar El campo se estaba poniendo ya al final complicado Había hoyos difíciles en los que te ibas con par Y estabas contento Así que bueno, a ver cómo evoluciona el día Pero bueno, estoy contento con mi vuelta Sí, 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 muy satisfecho por cómo he jugado Cómo me he encontrado en el campo Cómo he visto los años La verdad es que creo que también Tanto ayer como antes de ayer El trabajo que hicimos de estrategia Sí fue bueno Y a pesar de que el viento era un poco distinto Pues bueno, hemos gestionado bien El viento y las banderas y los hoyos Así que bueno, pues es contento de estar de vuelta Sí, la verdad es que el campo perfecto Y de hecho decía al principio de la semana Que los vientos están blandos Pero sí es verdad que con este viento Mejor que estén blandos Porque si no se volvería realmente complicado Y algunas banderas serían casi injugables Así que creo que Bueno, es que el campo está perfecto La hierba está perfecta Calle, RAF, Green Así que de 10 lo del equipo de Dream Keepers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!